Como viene siendo habitual en estas fechas cercanas al verano, los distintos clubes deportivos palaciegos van despidiendo la temporada. Ese fue el caso del club de gimnasia rítmica que ayer por la tarde celebró su día especial en el pabellón cubierto José Mural. Un total de 70 alumnos y alumnas, acompañados de sus familiares, realizaron una exhibición con todas las técnicas y colorografías aprendidas durante todo el curso. La exhibición se hizo por grupos e individual, desde las niñas y niños de iniciación hasta las alumnas de competición. Su entrenadora Carolina Rodríguez, junto al resto de monitoras, fueron guiando a los pequeños en sus montajes. En las gradas se encontraban a los familiares de estos gimnastas aplaudiendo orgullosos. Tras las actuaciones, las delegadas Carmen María Molina y Maite Crespo, junto con las monitoras, hicieron entrega a los alumnos de un diploma conmemorativo por su trabajo y esfuerzo realizado a lo largo del curso. Destacar también el puesto conseguido por las niñas del club que compitieron el fin de semana pasado en la Copa de Andalucía celebrada en Jerez. En la categoría infantil Copa, la gimnasta Palo Cordón consiguió el decimoquinto puesto y María del Mar Godino el undécimo. Claudia Romero en la categoría Levin el decimocuarto puesto y Julia Hidalgo en la categoría Junior el decimocuarto puesto. Ahora les queda descansar, disfrutar de este periodo estival y reponer fuerzas para el nuevo curso que comenzará el próximo mes de septiembre.